Hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar de forma rápida dónde va a estar por ahorita el salvator. Voy a ocupar esta tina que es donde estaban las tortugas y aquí lo voy a tener por mientras. En lo que le hago su encierro más adecuado porque ya está creciendo demasiado. Esta tina obviamente está más grande que en la que está, pero en lo que voy haciéndole su encierro, porque el encierro sí se lo voy a hacer todavía más grande, el doble de esta tina, pero pues va de poco en poco, hay que ir haciendo todas las paredes y aparte como es madera es un poquito trabajoso, pero por mientras para que ya esté más cómodo lo voy a pasar para esta zona, porque últimamente lo siento como muy estresado. Cada vez que me la acerco se enoja y antes no tenía ese comportamiento, era muy muy relajado y ahorita lo saco a caminar y quiere correr, o sea lo que necesita es espacio para ejercitarse, entonces lo voy a pasar para esta zona. Y bueno, le voy a hacer ahorita la malla, les voy a enseñar cómo queda hoy y ya mañana les voy a meter otras cosas para que pueda subir a solearse, va a quedar cómodo en lo que terminamos su encierro ya definitivo, pero para que tenga un poquito de más espacio y pueda moverse mejor, mientras aquí ahorita les enseño cómo va quedando. Listo, así es como va a quedar por ahorita. Ya lavé la tina completamente, la desinfecté con bastante cloro, porque era donde tenía las tortugas, una buena talladita, esto ya es percudido ya por el tiempo, ya no se fue, pero ahorita sí lo voy a dejar, ya le puse una zona para esconderse, donde tenga sombra. Esto, esto no se recuerdo cómo se llama, losa, porcelana, no sé, es lo que se pone en los pisos, pero esto se lo recomiendo bastante porque pasa muy bien el calor, se calienta y se calienta absolutamente toda la placa y mantiene muy, muy caliente. Así una zona para que se asolee, su zona para que se esconda, unos tronquitos. Aquí voy a poner otro foco. Este foco me va a ayudar a mantener el agua caliente. El agua ya le tengo también ahí su placa térmica para que no esté tan fría. Y bueno, ahorita tiene periódico. Mañana me lanzo a donde tenía anteriormente el criadero y por allá tengo un costal de pit moss. Voy a ir por él, la verdad se me olvidó traérmelo, voy a ir por él y se lo voy a meter de una vez ya para que no tenga periódico, sino que ya tenga tierra directamente y así mantengo mejor la humedad del recinto. Y le repito, esto es temporal, nada más en lo que comienzo a ser su encierro ya definitivo y ni tan definitivo, va a ser temporal porque de aquí a que alcance el tamaño máximo ya va a necesitar una jaula bastante grande, si no es que un cuarto para él solo. Pero en lo que va de su desarrollo, así que esta tina ahorita me aguanta bastante bien, a lo mejor unos cuatro meses, un poquito más a lo mejor en lo que se desarrolla más. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo, así es como ya termina finalmente el recinto de Thor, por ahora, ya con su tierra. La verdad lo veo bastante, bastante feliz en cuanto lo metí, no lo buscó esconderse. Muchachote, muy, muy tranquilo este muchacho, veanlo nada más. No sé si se alcance a ver en las fotos que le tomo, se ve como opaco, pero en persona de verdad tiene mucho amarillo. Tiene una coloración muy, muy clara. Y es así, desde que llegó, ese es su comportamiento, como un perrito. Muy tranquilo, muy dócil. De repente se le bota, cuando lo llevo a soltar aquí en el criadero, se pone medio loco, miren. Ahí va luego, luego. Esconderse, ¿verdad, chiquitín? Y le repito, de repente cuando lo suelto aquí, como que se siente muy libre y quiere correr nada más. Pero cuando lo agarro, nada de que muerde. De repente bufa y abre el hocico, pero nunca, nunca, nunca me ha soltado una mordida. Nunca me ha soltado una mordida, como que la piensa, ¿sabe quién soy? Así que nunca me ha soltado una mordida. Pero bueno, entonces así va a estar más cómodo. Aproveché ya que traje la tierra y les puse a los tejos también, para que tengan más humedad. Se sientan más cómodos. Aquí este muchacho ya está escalando. Y el otro seguramente ya se escondió. Así que así queda. Por ahora, ya después verán los nuevos encierros. Y pues, nos vemos para la próxima. Cuídense, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!